Tiro libre para Chile, saca rápido Guido Mossenson que ya estaba en el arco argentino y atentos, Edu Villalba que gira y le mete un manotazo en la cara a Rogelio Herrera el árbitro del partido le saca la tarjeta roja y nos contaba qué pasó Jamás tuve la intención de pegarle a un rival que está de espalda, a mí y más yo teniendo la pelota fue una jugada rápida y rara que quise girar y en el momento que tomé el envión se ve que le pegué con la mano ¿No hubo intención? No, 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 para nada, nunca ¿Y qué te dijo el árbitro en ese momento? Nada, que me jugó muy en contra el ruido y el sopapo me dijo, pero bueno Nada, pero no es una jugada de expulsión por el amor de Dios o sea, yo realmente un partido totalmente tranquilo, soso, apagado perdemos un jugador importante y sobre todo no me voy con una buena sensación